Estados Unidos investiga al banco sueco Sweetbank por posible violación de las sanciones contra Rusia. Según el canal público televisión de Suecia, accionistas del grupo ruso Kalashnikov enviaron cerca de un millón de euros a su sucursal estadounidense usando cuentas del Sweetbank con las sanciones vigentes. No comentaré exactamente lo que sé. No confirmaré quiénes son nuestros clientes. Solo diré que estoy horrorizado. Tomaré esa información. Me aseguraré de que nuestra investigación la tenga y se le eche un vistazo. Sweetbank ha asegurado desconocer las supuestas violaciones de las sanciones y ha prometido que llegara hasta el fondo de la cuestión si ha habido algún comportamiento no ético. Hace unos meses el banco sueco sufrió un terremoto al destaparse un escándalo de blanqueo de dinero que le obligó a renovar su cúpula directiva. Las supuestas irregularidades de Sweetbank están siendo investigadas por Suecia, Estonia y Estados Unidos.